Música Empecé, digamos, como empiezan todos, de chicos Bueno, siempre me gustó pintar y escribir y dibujar Entonces, después, con el tiempo, decidí Quería estudiar literatura al principio, digamos Pero después decidí que estudiar artes plásticas era más difícil, pensaba Así que me pasé a la Facultad de Artes en el 81 Ahí estuve hasta el 86 Digamos, esa es mi formación, digamos, artística de la Facultad Y después estuve una beca con Guillermo Cuitca También eso abrió, no me abrió la mente Pero sí ayudó a comprender ciertas cosas que uno tiene que decidir como artista plástica Yo pienso que la temática central de mi trabajo Está basado, digamos, en lo existencial Y también, digamos, cómo trabaja los sistemas Los sistemas en un momento sobre el hombre, ¿no? O sea, sobre el cuerpo social La influencia punk siempre ha estado presente, ¿no? En mi trabajo y, digamos, de alguna manera Yo he tratado de romper siempre, digamos, el esquema normal de lo que es un cuadro Entonces, acá en este caso lo estoy haciendo a través del objediado Este cuadro que se llama Cultura y Naturaleza La idea era plantear una oposición entre lo racional y el instinto, digamos El instinto basado, digamos, en la vida, ¿no? Y la muerte Entonces, lo que yo acabo de decir en este cuadro era hablar de cómo la inteligencia, lo racional No puede comprender la muerte